¡Suscríbete al canal! Bueno, queríamos saber si en caso de que tengamos hijos, no sé, podría llegar a pasar algo. Sí, porque nos dijeron que pueden nacer enfermos. Bueno, eso es un mito. La gente habla por hablar, por eso queríamos confirmarlo con usted, que no es cierto eso, ¿no? Es un tema muy complejo, pero lamentablemente es cierto. Los hijos de padres con sanguíneos tienen más riesgo de padecer enfermedades genéticas. ¡Eh, Defina! ¿Vos también vas a hablar con Rosenbauer? No, no soportaría otra sesión más. ¿Qué te atrevería insoportable en actuarle a otra? ¿Está ahí adentro? Sí. Juan Max. ¡José, Magüen! ¿Eh? Yo no quiero hablar con usted porque recién me fui como un resorte porque me sentí mal. Porque me pareció raro desubicado de su parte. Si que me siente que me pare es lo mismo, le voy a decir lo que me pasa. Le voy a decir que tengo una sensación como de tormenta en el medio del estómago. No sé cómo explicarle. Es como... Yo no quiero reemplazarlo a mi freezer y menos por dos mínimos. Pero la verdad es que tengo que reconocer que... No sé... Yo veo como que me pasan cosas con dos mínimos. Y yo no lo quiero decir. Pero quizás usted tiene razón. Quizás... Es amor. ¿Usted estaba ahí? Sí. Estaba acá y escuché todo. ¿Se lo creyó? ¿Usted también se lo creyó? Por favor. Que estaba haciendo un chiste de... De que me... De... Dije... Yo sabía que usted estaba ahí adentro y dije... Le voy a hacer un chiste porque a él le encanta escuchar que todas las mujeres se están guardando por él. Max, no. Deje, deje. Voy yo. Es mi responsabilidad. Señor. ¿Pasó algo? Sí. Sí, sí. Pasó algo. Pasó algo. ¿Ah, por eso la señorita Florencia lloraba? Digo, se reía. Digo, ambas cosas. Más allá de la condena social, la cual no voy a juzgar, hay riesgos ciertos. Es que un hijo, entre personas cosanguíneas, esté más expuesto a padecer alteraciones o enfermedades genéticas. Eh, pero... La medicina, desde la medicina, lamento no poder decirles otra cosa. Hay parejas. Antes era muy usual, se casaban entre parientes. Sí, en la historia hay millones de casos de primos que se casaron y que fueron felices, tuvieron hijos. Bueno, sí, sí, eso es cierto. Antes era muy común, pero justamente se probó esto, que cuanto más cercano es el parentesco, más probabilidad hay de que nazcan hijos con algunas complicaciones. Ahora, si me preguntan puntualmente entre ustedes, yo lo tengo que desaconsejar. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Estás de los corazones de bocados, ¿por qué hablé? ¿Me quieren explicar por qué hablé? ¿Cómo puede ver si se va? No. ¿Se va de mi cocina? No, no, calmate, Florencia, hablemos, por favor. ¿Hablemos? Yo antes, cuando hablaba con usted, tenía un secreto. Ahora lo sabe todo el mundo. Lo que yo siento lo sabe todo el mundo. Estoy como desnuda, con ropa, pero desnuda. Bueno, no es tan malo eso. Ay, no es tan malo desnuda. No, 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 lo que quiero decir... Esta casa llena de gente, estás desnudo. Por favor, lo que quiero decir que es bueno hablar de lo que uno siente... No, estoy cómoda. Hablar de lo que uno siente es bueno, pero no con el condorito. Él sabe lo que siento. Y ahora usted me va a decir lo que él siente por mí. Vamos, hable. No, no, no. Yo creo que la que tiene que hablar con él sos vos. No, está bien. ¿Para qué? Si total... ¿Total qué? Si total... ¿Duro qué? ¿Cómo le cuesta darse cuenta de las cosas? ¿No entiendes que para mí es horrible hablar con el condorito? Con esa cara que te sonríe de arrogante, de florcita que te tiene entre sus huestes. Al final ustedes, haciéndose el celestino, nos arruinó la vida a todos. Pero yo insisto. ¿En qué vos tenés que hablar con él? Dejá de lado el orgullo. ¿Qué orgullo? ¿No me entiendes? Yo hice una promesa con mi freezer. Y no la voy a romper. Y se acabó. Se va de mi cocina porque tengo que limpiar. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Bueno, bueno. Nosotros no fuimos. Mirá si vamos a hacer esto en un juzgado. Por favor, no tiene que creernos. No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué creer que empataleen y lloren? No me importa nada. Porque este es el final. Están suspendidos. ¡Pero qué así justo! ¡Tenés el botón! ¡Tenés el botón! ¿Qué pasa, Domenech? ¿Vos a dejar a tu aula? No, no voy. ¿Qué pasa? ¿Por qué los va a echar? Pero, mire si los chicos van a arruinar sus propias personas. ¡Qué silógico! ¡Pero no me voy nada! Escúcheme cómo los chicos van a dibujar y romper sus cuadernos. No, no puede ser. ¡Uso un poco la cabeza, por favor! ¡Sí! Los frisembaldes me tienen camisada. Y vos te la buscaste, Martín. Y esta vez va en serio. ¿Supendidos dije? No. Expulsados los tres. Podemos estar juntos. Digo, igual podemos, ¿no? Sí, pero... ¿Qué futuro tenemos, Fran? ¿Y los hijos? ¿Adoptaremos? No tendremos hijos propios para no correr riesgos, pero podemos ser felices. Ya sé, pero no es lo mismo. Digo, es complicado todo. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Sabes qué pasa? Si no, no podemos estar juntos. Yo sin vos no me imagino. Yo tampoco. Por eso. Tuvimos tantas, tantas en contra. Demasiadas. Pero nuestro amor está a favor. No vamos a bajar los brazos justo ahora después de tantas pálidas, ¿no? Seguimos juntos en esto. A pesar de todo. Sí, juntas. Señor, ¿tuvo alguna noticia del ladrón cibernético? ¿Volvió a robar la cuenta? No es eso lo que le preocupa, ¿no? Usted sabe que puede contar conmigo. Florencia. Florencia dijo que está enamorada de mí. Pero eso le sucede a todas, señor. A mí el que me preocupa es usted. ¿Y la señorita Delfina? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Valisto. Siento que estoy haciendo todo mal y que no lo puedo evitar. Doctor, ¿cómo está? Hay que darle tiempo, ¿eh? Tiempo. No intente hacer nada ni hablarle. Es lo mejor para ella. Bien, bien, bien. Como usted diga. Bueno, cualquier cosita me tiene al tanto, ¿eh? Hasta luego. ¿No quiere que consiga un carruaje de caballos para sacar a pasear a la señorita? O si quiere puedo contratar unos mariachis o un tragazable. No sé, ¿se le ocurre algún plan? No, 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 nada, nada. Voy a hacer lo que me dijo el doctor. Lo que es bueno para ella también es bueno para mí. Bueno, me voy a ir a bañar así, me relajo un poco. ¿Sí? ¿Me llevas las cosas arriba? Estoy en el baño arriba. Ay, Dios mío, Bonilio. ¿Estás seguro que eran sus cuadernos? Por supuesto, Pusmaraleich. ¿Alguna vez me equivoqué? Yo no entiendo una cosa. Entonces, ¿por qué no llaman? Deberían estar llamando. ¿Querés que llame yo y pregunte por qué no están en penitencia por haber escrito los cuadernos con insultos a la remene? Ya, te ganso. Chiquita, definita, ¿encontraste algo? Nada, nada, mamita. Pero bueno, no sé, por ahí llego a la parte de sociales y encuentro algo. Espero que no haya nada del papelón de las tortas, ¿no? No, 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 no. Ningún papelón para mí fue re divertido. ¿O no, Manaléich? Sí. No, no, yo, yo, yo. No, 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 yo, yo, yo. Hola. No. ¿Qué? Salgo inmediatamente para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Los echaron! No importa lo que digan los demás. Nosotros vamos a estar juntos. Sí. Aunque el mundo se nos venga abajo, ¿sí? Sí, mi amor, sí. 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 Están locos. ¿Qué están haciendo? ¡Sóltale! ¡Ves acá! Debe que te alejara de él. Pero dije. Por eso no te metas, loco. ¿Me entendiste? ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Ebaristo! También es a mí, yo no llego. Estoy ansiosa, necesito hacer algo. Gracias, Ebaristo. Y vení, vení, quedate un rato que quiero hablar con vos. ¿Vos te acordás lo que pasó aquí, sabés? Que yo juré no enamorarme nunca más. No sufrí nunca más. Bueno, no sé, no sé qué me pasó. Desde que conocí a Florencia, algo me empezó a pasar en el cuerpo, en el alma, en el corazón. Y la escuché hablar y empecé a temblar. Empecé a temblar. Temblé como si fuera un chico de 15 años que amara por primera vez. Eso. Eso no. Me entendí, doctor. Florencia. ¿Estabas ahí? No, no estaba acá. Sí, claro. No, 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 yo sabía que vos estabas ahí, por eso dije lo que dije, porque sé que lo querías escuchar. Qué hambre, lo mínimo. Bueno, ahora quedamos los dos desnudos, ¿no? Usted está desnudo y no se desubica. ¡No, no, no! ¡Por Dios! No se paren, no me obligan a ver. Pero no me malinteres. Cosa que no quiero ver, don Miguel. Florencia, no me malinteres. ¡No me malinteres nada! ¡No me miró nada! ¡Esconde nada! ¿Qué pasa, Grita? ¿Por qué entras así? ¡Bicho noro! ¡Llamá de colegia! ¡Está expulsionada! ¿Qué? ¡Soltame, Grita, soltame! ¡Vas a ver, parado! ¡Vas a ver! ¡Basta, déjalo! ¡Hace tiempo que quiero hacerte esto! Dale, dale, ¿qué estás esperando? ¡Hacelo, vacilo! ¡Te move de acá! ¡Basta, pará, 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 Bernardo! ¡Por favor, tranquilícense! ¡Tengo miedo! ¡Pálo, pará! ¿Qué están haciendo? ¡Estoy por reventar a un depravado! ¿Eso estoy haciendo? Bueno, pará. ¡Usted se va directamente para adentro! ¡Basta, Olivia! ¡Nosotros nos vamos ya en esta casa! ¡Ya! ¡Es lo mejor! ¡Bájalo! ¡No quiero! ¡Vos tenés la culpa de todo esto! ¡Y yo no te lo voy a permitir! ¡No, tío! Entendénos, por favor. Tratamos de evitarlo, pero queremos estar juntos. ¡No podemos! Sobre mi cadáver. ¡Tío! ¡Dale, soltame! ¡No! 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 ¡Perdón! Eh, no, no, no. Me estaba baneando y me vinieron a buscar... Sí, claro. ¿Se puede saber cómo es eso de que la Domenech sacó a mis chiquitos del colegio? Sí, pobrecitos. A mí también se me parte el corazón. Me da pena, pero no hay nada que podamos hacer. ¡Vos no podrás hacer nada! Yo no voy a permitir que una directora los eche así como si nada a la calle. Sí, deberíamos ir los tres, ¿no? Sí, sí. No sé, algo hay que hacer. ¡Déjeme sentirla! Vos te venís con nosotros y se acabó. ¡Déjame en paz! ¡Quiero hacer mi vida! Nena, no le contestes así a tu padre. Por favor, tío, no empeores las cosas. Mejor váyanse. ¿Para qué? ¿Para seguir aprovechándote de tu prima? Y a mí, no me digas más. ¡No! Tranquilícese un poco y no le va a pegar al chico. Gritando no se entiende nada, no se arreglan las cosas. Florencia tiene razón. Tranquilicémonos un poco, ¿sí? Flor, vos y Delfina vayan a buscar a los chicos. No, yo me quedo con Franco, lo tengo que defender. Este señor está loco. Los chicos te necesitan en el colegio. Sí, vamos a rescatar esos forajidos. Tranquilicémonos todos, porque si no llegan... Primo con prima, qué cosa fea. Aunque yo cuando eres chica... Malala, por favor, Bueno, te cuento. Hablemos civilizadamente. ¿Civilizadamente? Civilizadamente. Mi hija está con su primo y vos me pedís a mí que sea civilizado. Bueno, pero esto... Bueno, ¿qué? Bueno, nada. Vos no hiciste nada. Acá no hay padres, acá no hay nadie responsable. Perdón, en esta casa sí somos responsables. No parece, querido. No, no parece. Mirá, Olivia, ¿te venís con nosotros? Esto se terminó. No, no, no. En realidad tendría que decidirlo de ella. No la pueden obligar. Sí, yo ya dije que no porque esta es mi familia. Justamente, nena. Esta casa es una cueva de promiscuidad. Tranquilicémonos un poco, ¿sí? Por favor. Yo me comprometo que entre Franco y Olivia no pase nada inconveniente. Ahora eso sí, aunque Olivia se quede o se vaya, el problema es serio. Yo de acá no me voy ni con la policía. ¿Qué les pasa? Por primera vez soy feliz y me lo quieren arruinar. ¿Por qué me odian así? Quiero vivir. Déjenme tranquila. Mejor no vamos. No nos podemos sacar con la policía. Vamos. Está bien, pero esto no va a quedar así. Si es necesario, voy a acudir a un juez. ¿Qué habremos hecho mal? Juez. Juez otra vez. Anda, traerla y así hablemos los tres. Vale. Bien. Bien. ¿Diez mil? No, diez mil es poquito. ¿Cien mil? Bueno, me gustó un cero más, pero un poco y poquito. A ver. ¿Doscientos mil? Doscientos mil no, porque ya hicimos doscientos mil. Hagamos un trescientos mil. ¿Cuatrocientos mil? Bueno, cuatrocientos mil. Lo hacemos así. De a poquito vamos a ir sacando todo el dinero a Max. no le va a quedar una sola moneda, no va a haber más cafecito con Flor. Ay, Flor, un cafecito. No tengo plata, Flor. Ja, 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 ja. Bien. Nos bloquearon. ¿Cómo? Nos bloquearon. Epa. Cambiaron las claves. Cambiaron las claves. No. No. Nos descubrieron. Eh, siéntense y y hablemos, ¿sí? A ver, ¿qué piensan hacer con su vida? Mi vida es franco. Estamos enamorados y queremos estar juntos. Bien, pero ustedes saben que esto es difícil, es casi imposible. Franco, hablá, decí algo. ¿yo crees que hablé con vos? Sí, vos. Con vos, que ni siquiera sabés lo que es el amor. Que andás rondando a Florencia como si fuera cualquier otra y encima salís con Delfina. ¿Qué me querés dar una imagen de un tipo sensible así? No mezclen las cosas. Yo estoy de al lado de ustedes. La única forma de estar de nuestro lado es que nos ayúes a que no nos separen. Escúcheme una vez. Mirá, te voy a pedir algo, no me vengas con discursos, ¿está bien? Porque vos no sos ni mi hermano mayor ni mi padre. ¿Qué me vas a decir? ¿Que deje a Olivia? ¿Que empiece a estudiar? ¿Que empiece a trabajar? A vos no te importa lo que nos pasa. ¿Cómo no? Ni a vos ni a nadie en esta casa. ¿Qué está diciendo, Franco? El cole de los chicos, el cole de los chicos. Señor, llamaron del banco. El nuevo sistema de seguridad captó un intento de robo nuevamente. Bien, bien, está bien, está bien, Evaristo, esta vez lo vamos a agarrar. Ocupate vos que yo me voy a cambiar y me voy a ver a los chicos al colegio. Nunca, pero nunca en mis años de docencia vi algo así. Esto es terrible, pero es increíble lo que hacen estos chicos. De esos chicos se puede esperar cualquier cosa. ¿Por qué no cerrás la boca, bruja, envenenada, hasta que no vea a los chicos y hasta que no se puedan defender? No está dicha la última palabra. ¿Dónde están? En la clase de música deberían estar, pero... Sí, van a estar ahí y los voy a buscar. Ya. Ay, pobrecita, Flor, me da una pena porque los quiere tanto estos chicos, tanto como yo, por supuesto. Lo que pasa es que ella está como ciega. No, 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 no quiere ver que estos chicos tienen muchos problemas para relacionarse con la gente. No me quiero imaginar lo que usted debe sufrir a raíz de esto. Terrible, desgastante, estresante, un horror. Lo que pasa es que estos chicos pasaron por muchas situaciones muy traumáticas y entonces por algún lado tienen que explotar, pobrecitos. Pobrecitos, no sé, porque ya son unos profesionales de la ofensa estos chicos. Sí, sí, claro, yo la entiendo porque la verdad es que pienso en lo que hicieron en esos cuadernos y se me pone la piel de gallina. Pienso, qué horror lo que hay que aguantar, pero es imperdonable, imperdonable. ¿Y usted cómo sabe lo de los cuadernos? Porque yo todavía no le dije nada de eso. Lo conseguí. Los chicos fueron echados del colegio y ahora los vamos a juntar a la vida de los dinosaurios. ¡Ayúdenme! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Gracias, Paula! ¡Gracias, Tina! ¡Tambá! Chicos, ¿estaban acá? ¿Qué pasó? ¡Fue la bruja, Flor! ¿De qué hablabas, Tomás? ¿Estás seguro que de Max no se puede esperar nada más? No, no, ni de Max ni de nadie. Estamos solos en estar solos. No nos van a ayudar, no nos van a dejar en paz. ¿Vos creés que todavía podemos ser felices? Sí, ¿cómo no? Si yo te amo, ¿cómo no, Boli? A mí me hubiera gustado tener muchos hijos con vos. Una bandita de rubios. Con tus ojos, tu pelo. ¿Te imaginas? No, basta, basta. Por favor, no te tortures más. Basta, basta, basta. Basta. Ya sé. ¿Qué? ¿Y si nos vamos? ¿A dónde vos decís fugarnos? Sí, exactamente. Esta misma noche, ¿qué decís? Sí, pasar nuestras vidas lejos de padres o madres o tutores que nos complican la vida. Sí, exactamente. El mundo entero para nosotros como no lo pensamos antes. No importa, lo pensamos ahora. Estoy tan feliz, mi amor. Vamos. Te juro, Flor, la bruja se empezó sola y empezó a hablar de los cuadernos, pero la don menor le dijo nada. A ver, ¿cómo se hace? Bueno, a lo mejor lo dije, me confundí y no me acuerdo. Mentira, mentira, te voy a matar. No, no, no. La Constitución prohíbe matar brujas libremente. Ella nos arruinó los cuadernos. Claro, y a mí me echan por portación de apellido. Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todos los chicos tienen derecho a un juicio justo. Ni ustedes matan a la que te gedi ni la don menor los va a echar injustamente. ¿Está claro? Ahora, qué tragedia, ¿no? Qué desgracia, sin remedio. ¡Los están fusilando! ¡Voy a temar a tu bruja! ¡Te mato! ¿Se puede saber qué pasa? ¿Qué es este alboroto? ¡No, quieren echar en el colegio injustamente! ¡Pero si son unos salvajes! Sí, lamentablemente la directora tiene razón. ¿Sólo unos salvajes? ¡No, no! ¿Usted está equivocando que los cuadernos los chicos son incapaces? Bueno, bueno, bueno. Tanto como incapaces... ¡Mini! Yo no lo podía creer. ¿Pero qué puede esto? ¿Ustedes que son sus tutores o sus verdugos? Yo quiero ser objetivo y la culpa hay que pagarla. ¿Qué culpa? Ninguna culpa los chicos no fueron. Bueno, bueno, ves, por defenderlos con los ojos cerrados es que los chicos están así. Yo también los quiero defender. Pero con la verdad. ¿Se entiende? Con la verdad. Y lo que hicieron estuvo mal. ¡No! Ellos no son incapaces de mover un dedo en contra de Domènees. Bueno, a mí me coparía creerte, ¿no? Pero me parece que las pruebas... O sea, ¿cómo hacés para creerte? Porque los chicos no me mienten. Bueno, suficiente. No puedo seguir teniéndose acá en el colegio porque estos chicos son la manzana que pudre el cajón. Pero no, les juro por mis aditas más buenas que ellos no fueron. ¡No fueron! ¿No fueron? ¿Y entonces quién fue? No sé, pero ustedes no los echen y yo le consigo al culpable. Perfecto. Pero hoy mismo voy por su casa y si el culpable no está, a los chicos los echo sin piedad. Vamos. Está bien. Va a estar el culpable. Sí, va a estar. ¿Seguís con esa estupidez? ¿Qué? ¿Qué? Sí, estupidez, pero lo voy a encontrar. Vas a ver, se va a aclarar todo de una vez. Además, esta es la prueba de por qué somos tan diferentes. ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué? Tenés la cabeza quemada. Igual te va a ser bien todo esto. Te mantiene activo, te distrae. Igual que Valen. Sabés que al final es una linda pareja. Lástima que no te diste cuenta todavía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya me sacaste el vinique. Voy a buscar otro. Pará, espera un segundo. Pará, pará, pará. ¿Qué es? Quiero decirte que te quiero. Vení. Después me lo decís. Después. Estar seguro es venderte en cuotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión. Estar seguro es eso. Estar seguro es sentirlo tibio, jamás quedarte carna y viva. Donde no hay incendios, no hay heridas, malheridas. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. Ahora, qué vergüenza, ¿eh? Realmente. En vez de defenderlos de los picotazos de algunos, ustedes tienen el gusto de condenarlos y fusilarlos, pobrecitos. Yo los fusilo, yo no los fusilo, yo me remito a las pruebas. Sí, seguro. Fueron esos chicos, esos nenes, no tienen ni ley, ni Dios. Cállese, por favor, métase en su cueva, limaña. Qué lindos aliados, la verdad los felicito, don Minimo. Florencia, ¿por qué no querés ver lo que salta a la vista? Esos niños no pueden compartir un cole común. Bueno, tampoco es para tanto, Dolfina, fue una travesura, nada más, eso. ¿Una travesura? Ya no son más delincuentes profesionales, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Ornaya Udosa, ahora son niños sin ofensión. Eso es lo que quiero hacer, quiero ser justo. ¿Justo? Justo. Entonces, mandarlos a Siberia con 30 años de trabajo forzado, los condes, ¿qué te parece, Mara Lleite? Ya, te ganso. ¿Qué hacemos con las bestias? Ahora, supongamos, solamente supongamos que esos niños por alguna casualidad, por alguna cosa del destino, hicieron eso. ¿Vamos a permitir que los echen del colegio? ¿Cómo? No, no, no. ¡No, no, no! Si estamos de acuerdo, tenemos que buscar un culpable. ¿Cómo se puede? ¿Entrega cuepa y Alba entera a Matadeo por salvar a pequeños queridos niños? No, Greti, ¿quién te va a creer que vos hiciste semejante cosa? Sí, claro. Es tan bruta que lo hubiera escrito en alemán, ¿no? Bueno, tenemos que buscar otra cosa. Pensar en alguien que sea como un chico tonto, pero a la vez capaz de hacer alguna guachada terrible. Una persona que pueda ir para un lado y pueda ir para el otro. Una persona así como medio corta. ¿De acuerdo? Me parece a mí que están hablando de este cuerpito. Espero que hayan encontrado el culpable de esta situación tan aberrante porque aquí tengo el acta de expulsión para los chicos. Directora Domenech, con todo lo que me compete en esta situación, ¿me permite preguntarle alguna vez la familia Frechenwald la ha defraudado? No me conteste. Hemos hecho una investigación exhaustiva. Hemos revisado huellas digitales una por una y hemos llegado a una dolorosa conclusión que nos avergüenza muchísimo. Pero en esta ocasión vamos a pedirle al culpable, al delincuente, al reo, que dé un paso al frente. No puedo. ¡Milla! ¡Tierna! ¡Hombre grande! ¿Por qué lo hizo? ¿No le da vergüenza? Por supus. Yo me avergüenzo, pero para nadísima me arrepiento. Los Frechenbaldecitos y esa roberta son los verdaderos vándalos que no respetan a nadie. ¡Me lo voy a decir! No, mi amor, por favor. Yo soy nada más que un instrumento. Soy el elegido para ponerlos de vuelta en vereda a estos mocomocosos. Arruinaron a tortazos el ágape de mi jastra aquí presente y de este conde copadísimo, che. Metieron cemento en el jacuzzi y miles de trapizondas más. Mi legítima aquí presente lo voy a decir. Fue mordida por un perro rabioso que estos chiquijiles trajeron a la casa. No, chicos, no trajeron ningún perro. Bonilla te sentás y te dejás decir estúpidas. ¡Calla boca! ¡No me tapas tona! ¡Mate, Bonilla, querido! ¡A través de mi mano se produce la venganza y la compensación divina! Los asusté, los reencaucé, los puse en vereda y así sea. Pobres chicos. Bueno, por ahora van a quedar en un periodo de prueba, pero les advierto que a la primera llegada tarde los he hecho. Estos chicos traen más problemas que satisfacciones al colegio. Buenos días, señores. Gracias, gracias. Lo dije, tal cual lo hice. ¿Qué? ¿Entonces fuiste vos, Bonilla? ¿Cómo? ¿De verdad fuiste vos? No. ¿Cómo va a ser él? Por el amor de Dios. Lo que pasa es que mi Boni es un gran actor y se creyó el personaje. Sí. Chicos, escúchenme una cosa. Se bañan rápido, se acuestan más rápido porque mañana se llegan a quedar dormidos y las domenets lo va a echar de una patada del colegio. ¿Está claro? No nos podemos permitir eso. Que descanse. ¿Podemos hablar? Eh... No, Don Mínimo, le diría que sí pero la verdad es que le digo que sí, que soy muy ocupada. No te escapes. No te escapes. No, Misto, escaparse es otra cosa. Escaparse es salir corriendo de la casa como si uno fuera un cuise asustado. ¿Usted me ve así? No. Bueno, entonces no me estoy... ¿Podemos hablar? No, tengo que ir a hablar con Franco porque estoy muy preocupada porque debe estar muy angustiado por lo que le pasó y la verdad que no tengo Sí, sí, la verdad que no es un tema fácil sumado a que son primos y los padres de Olivia también. Bueno, me alegro no podemos de nosotros. Bueno, no, no podemos porque ya cerré la ventanilla de atención al cliente. Eh, Florencia, escucha. No, Mínimo. Che, Dios mío. Flor, Flor, yo ya sé lo que a vos te pasa vos sabés lo que me pasa a mí. Yo lo que no quiero es lastimarte y no quiero verte sufrir. Eso. A ver si me puedo hacer explicar porque a lo mejor como yo no me entiendo no dejo que me entiendan. ¿Me entiendes? A mí me pasaron un montón de cosas en mi vida y yo no tengo por qué contarle nada. Eh, Florencia, 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 yo no quiero presionarte. Si vos no me querés contar no me cuentes. ¿Sí? Lo que yo quiero es respetarte y no quiero que dudes de mí. Eso. ¿Me entendiste? Buenas noches. Buenas noches. Tú, mi gran sueño La mariposa Tú, la princesa La más hermosa Tú, caballero De mis deseos Príncipe azul Mi amor eterno Llévame lejos Como en el cuento Llévame lejos Hasta tu reino No pierdas tiempo No te das cuenta No quiero ser Más cenicienta Más cenicienta Más cenicienta Tú, la más bella Tú, la más bella La más ingenua Tú, me enloqueces Eres mi dueña Tú, el esperado El más soñado Entre tus ojos Veo tan claro Te necesito No llegues tarde Te esperé tanto Quiero besarte No pierdas tiempo No te das cuenta No quiero ser Más cenicienta 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 Ah, pichono ¿Queda jugo de naranja? Bueno, dale Está muy rica Recién exprimida ¿Queda nueva pepito con chips blancas? ¿Por qué no? ¿Se advierte? Gracias Ahí está Está muy rica ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos ¿No nos encagota? ¿Sabes que sos lo más grande que hay en este mundo? Ah, pichono No decías papá de ese En serio Ahorita venía Abrazame Abrazame fuerte Te quiero mucho A mí también Que hagas mucho Pichono Ok Permisa Carolina Hola ¿Qué haces acá? Te extrañaba Venía verte Ver si podíamos salir A tomar algo A retomar algo tan lindo Sí, fue muy lindo Pero yo no No nos vamos a seguir viendo No ¿Por qué? Si pasó algo entre nosotros Sí, bueno Pero Yo no Yo no quiero que vos te des ilusiones Y tampoco quiero lastimarte Así que por eso es Y ¿Cómo te explico? Yo Yo no te quiero Como vos te mereces ¿Entendés? No, Franco No me digas eso Yo te necesito No podemos terminar así No, no, no Para, para Para, Carolina Mi amor Salimos en la revis Me muero A ver, a ver, a ver Mirá, mirá Mirá que lindo Ah, pero mirá que bien ¿Cómo que bien? ¿Cómo que? Estoy maravilloso Mi vida Mirá que lindo Que salimos Me quiero morir A mamá le va a encantar Sí, bueno Aparte después De todo el papelón De las tortas Yo dije Van a poner cualquier cosa Porque son malos ¿Viste? Pero no Mirá lo que me va Escondes Se casas con la princesa La princesa Que vendría a ser Ay, qué divino Le voy a mostrar a mami Traje dos Una para que te la quedes vos La chumes tranquila Después comentamos Chao, mi vida Chao Dominic ¿Qué pasó? ¿Qué escondió? ¿Cómo? Nada ¿Qué esconde? ¿Yo? ¿Qué vergüenza? ¿Qué falta de respeto? Si usted quiere esconder algo Escóndalo Pero no delante de mis narices Es una falta de educación Total y absoluta ¿Vos querés saber qué escondí? ¿Cómo me voy a querer saber Yo qué escondió usted? ¿Qué me importa? A mí todos tenemos secretos Todos podemos esconder cosas ¿Qué escondió? Esto Tengo mejores Pero bueno De todas maneras No venía a hablar de fotos Venía a hablar de otra cosa De Ay, no me mire así Con esos ojos de mar Porque no puedo No puedo hablar Ciérrelos No me puedo concentrar No, no, no Bueno No sé por qué Cuando tengo que hablar de esto Me cuesta pegar una palabra Abra los ojos Abra los ojos Diciendo que estoy hablando Con un gato muerto En serio No me puedo concentrar Bueno Quiero que sepa que Usted ya sabe que yo sé Y yo sé Lo que usted sabe Que ya sabemos Digamos, los dos Ya sabemos Además, me encantó No, no, no Cuando la vio dijo Son tal para cual Mi amor Son tan gran amorosos De todo Como que se notaba Que había una onda Entre nosotros La revista ¿No? ¿Dónde está la revista? Eh ¿Qué? ¿Perdón? Eh Se me perdió algo Y lo encontré ¿Qué hacía ahí escondida? ¿Quién? ¿Cómo quién? Florencia estaba ahí escondida No, no sé La verdad que no la había visto Apareció ¿Viste cómo es? Tan descontrolada esta chica Está tan Tan mal Un lío atrás del otro ¿Viste la revista? No, ¿sabés qué? Hablamos después Porque voy a ir al baño Ahora Sí En Cricoragán A los ladrones Los degollamos Voy a Voy Para allá Bueno Ebaristo ¿Le contás a Lorenzo Lo que pasó? No me corresponde señor Usted es el damnificado ¿Por qué no me cuenta Lo que pasó? Bien El tipo cayó en la trampa Identificaron la PC Desde donde hacían los robos Por fin Logramos ubicar Al ladrón Inescrupuloso ¿Cuánto me alegro? Muy bien Bueno Muchísimas gracias Por el viaje Quédese con el café Gracias Adiós Adiós Compañera de hackeos Saqueos Alegrías varias El conde de Cricoragán Jamás te va a encontrar Nunca encontrarán Al gran Lorenzo Argentino ¡Salud! Vamos Lorenzo Por favor Siéntate Por favor Un segundo Escuchame una cosa No hubo Ni hay Ni va a haber nada ¿No entendés eso? Porque no te vas mejor Está bien Vos se lo perdés Oli Créeme Vino haciéndose ilusiones Me encajó un beso Yo no sabía nada Me tenés que creer Por favor Créeme Olivia Bueno Está bien Te creo Gracias 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 No te arrepentiste No Nos vamos No ¿Cómo me voy a arrepentir? No Nos vamos ahora ¿O no? ¿Vamos? Sí, nos vamos ahora Sí Gracias Delphi ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sé Salí a tomar aire Me torcí el pie muchísimo No lo siento Bueno, vení, vení Entremos ¿A dónde? Sí, mi amor ¿Tengo una pregunta? ¿Qué haría yo sin vos? Mi vida Antes te quiero agradecer Gracias Te amo Oye, ¿qué hacías vos acá? Porque No, nada No estaba haciendo nada No Porque buscabas a alguien No No estaba buscando a nadie Vení Vamos adentro así Te recostás un poquito Upa Upa Sí, upa No, hacerme upa ahora Upa Hacerme upa Vení, vení ¿Dónde está la ropa de Franco? ¿Eh? ¿Hola? Hola, escuché una cosa ¿Vos sos el tarado Que está ofreciendo recompensa por mí? ¿Quién habla? ¿Quién va a hablar? Soy Lautaro, el de la foto ¡Lautaro! ¡Mis socías! ¿Tú qué? No, para, para ¿Quién sos? ¡Tus socías! ¡Soy tus socías justamente! ¿Vos nunca sentiste que tenías un hermano gemelo Perdido por el mundo? ¿Eh? ¿Qué? Casi me olvidaba La rampera de 47 Yo te prestaba una No, no Pero no es lo mismo Porque está al lado ¡Oh! ¡Los primos! ¡Los primos! Mi esposa y yo Queremos vivir En una casa decente En la época de la Inquisición A los degenerados Se los quemaba En la hoguera Con leña verde ¡Oh! ¡Shh! A esto sí que no lo vamos a extrañar ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dalí! ¡Dalí! ¡Dánde está! ¡Shh! 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 ¡Shhh! ¿Shhh? ¿Shhh? Vamos Chao, casita Chao, Flor Chao, chicos ¿Estás segura que te querés ir? Sí ¿Vos? Sí Vamos ¿Cuántas promesas se dan con el tiempo? Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos Qué bronca, mami ¿Por qué? Siempre que abro mi corazón con la guacha de mi hermana me pasa lo mismo Siempre terminan igual las cosas con delfín No aprendo más yo No entiendo, igual lo entiendo porque algo tan lindo como el amor Algo que uno tiene que disfrutar, que ser feliz, que poder aprovechar Termina siendo tan doloroso ¿Por qué siempre me temo en el corazón en donde manos duele? Y al final meta sufrir, meta sufrir, meta sufrir, ¿para qué? ¿Eh? ¿Por qué? Por favor, me esperas Tú eres mi humanidad Siempre estaré esperando Yo sé que algún día Regresarás Y nuestra historia se pierde a lo mejor Y nos encontramos con un mar de su futuro Y dejándome hoy día en silencio Por el color de la luz ¿Qué hace acá, don Mínimo, vaya a ser? No me voy a ir de acá hasta que entiendas y me creas Yo no le voy a creer nunca porque usted es un mentiroso Un mujeriego engañador Que al final lo único que hace es clavarme el puñal por la espalda ¿Sabe lo que es usted? Sí, sí, yo sé lo que soy Soy un mujeriego, un mentiroso, un frívolo, un cobarde Si querés te puedo enumerar todos mis descuidos, mis pecados No tengo certificado de buena conducta No tengo título de hombre ideal Pero ¿sabés qué me pasa cuando te miro? ¿Sabés qué veo en tus ojos? Al hijo que quiere tener Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escombros de ese amor Que me llenó de penas Te siento en el olvido Te siento en el recuerdo Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escombros de ese amor Que me llenó de penas Te siento en el olvido Te siento en el recuerdo Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo 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 Él la estaba esperando Con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila